Canillas de aceituno Llegué y me quedé impresionada Por sus gentes Sus costumbres Su gastronomía Unos paisajes que cortan la respiración Incluso tienen uno de los puentes colgantes más grandes de España Tú también podrías estar aquí Algunos buscan un pueblo más bonito Otros lo crean Unos paisajes que cortan la respiración Unos paisajes que cortan la respiración Unos paisajes que cortan la respiración